33 unidades van y ven, fueron entregadas por el gobernador Mauricio Vila Dostal en un evento realizado en el siglo XXI. Mejorando el transporte público, incorporando nuevas rutas a lo que es el sistema va y ven. Como bien ya lo explicó Rafael Hernández, son 33 nuevas unidades que se incorporan en la ruta centro hacia las Américas. Estas nuevas unidades cubrirán la ruta centro a las Américas, así como poco a poco se estarán incorporando nuevas unidades a las rutas, que más con esas, en los usuarios de las rutas, inician sus recorridos este próximo 13 de mayo de 5 de la mañana a 11 de la noche, completamente gratis, hasta el 25 de junio. Y que vamos a estar dando gratuito el servicio, como lo hemos estado dando en el inicio de las demás rutas, a partir de, ¿de qué día? Cuando seca, aquí está, del 13, del sábado 13 de mayo hasta el domingo 21. Bueno, ¿por qué lo damos gratis las primeras semanas normalmente? Porque, pues, seguramente hay algo que puede salir mal, hay algo que se puede ajustar, la gente tarda tiempo en ver dónde tienen que recargar, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya como no es la primera, de las primeras las dimos, el periférico estuvo, creo que cuatro meses estuvo de manera gratuita, la gente cada vez lo conoce más y mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!